De la sombra de la muerte De la sombra de la muerte Surge Cristo nueva vida Surge Cristo nueva vida De la sombra del pecado De la sombra del pecado Un nuevo hombre resucita Un nuevo hombre resucita Cristo es la luz Cristo es el sol Cristo es el resplandor Cristo es la luz Cristo es el sol Que a la noche venció Las tinieblas de la noche Las tinieblas de la noche Se han rasgado con el día Se han rasgado con el día Las tinieblas de la muerte Las tinieblas de la muerte En Jesús quedan vencidas En Jesús quedan vencidas Cristo es la luz Cristo es el sol Cristo es el resplandor Cristo es la luz Cristo es el sol Que a la noche venció Cristo es el sol